¿Sabes por qué me encanta Paseo Arcos Bosque? Porque aquí puedes encontrar de todo, ya sea para divertirte, pasar un tiempo agradable, para comer, encontrarte con amigos y por supuesto, dar un detalle muy especial. Menta Boutique Floral se encuentra del área de Food Court. Aquí encontrarás el detalle perfecto para esa persona especial. Arreglos de gran gusto, flores hermosas y atención de primera. Siempre es un buen día para regalar flores. Dale click a Canal Arcos Live y suscríbete y mantente informado de todas las novedades de Paseo Arcos Bosque. Mi nombre es Alejandra y te invito a descubrir que Paseo Arcos Bosque es donde mereces estar. Paseo Arcos Bosque Inter dış обычos de Paseo Arcos Bosque Gracias.